...a nuestra comunidad, al doctor Eduardo Canavillano, de la localidad, al representante de la profesoría de la escritura, al representante de la contraloría, al representante de la prioridad, a los presidentes de las juntas de acción comunal, a las organizaciones sociales y a toda nuestra comunidad. Hoy, desde la junta de licitadora local, queremos decirles a ustedes que es el trabajo tan supremamente importante que hemos adelantado hoy con nuestros compañeros y compañeras. Se adelantó lo que tiene que ver con el tema de vendedores ambulantes, un tema supremamente importante, un proyecto que favorece a las personas más vulnerables y estuvieran en nuestra localidad, que adelantan un trabajo para ganarse en la vida de la vivienda en las calles y donde esta administración ha entregado unas notaciones y un proyecto supremamente importante que se adelantó en el bosque de San Carlos. Decirles también que el tema de la escritura, en cabeza de los ingenieros y arquitectos de allí, se está adelantando un proyecto muy importante también en nuestra localidad y desde la administración central, haciendo el reparcheo y corrigiendo y adelantando las diferentes vías son prioridades en nuestra localidad. También desde la junta de licitadora local, la aprobación del plan de desarrollo, se dio esta junta de licitadora local la pena para que se haga y se construya la casa de la cultura que favorece y es una alternativa para nuestros jóvenes, para nuestros adultos mayores y para la comunidad en general, para que tengamos un espacio para desarrollar la cultura como un patrimonio supremamente importante de nuestro territorio. También en este camino, el centro de monitoreo, el centro de monitoreo es supremamente importante, que es un proyecto que va a adelantar la seguridad de nuestra localidad, es un proyecto realmente impactante, donde ya se está adelantando, donde más de los 180 cámaras de seguridad están en nuestra localidad, están interconectadas en tiempo real para así lograr mitigar el delito que no está y este tablero que nos está antecediendo en nuestra localidad y que lo vemos cada día, que es un proyecto de monitoreo local. Yo quiero en este momento leerles 14 puntos que son las funciones y las atribuciones de las matas de los ministros de la hora local. ¿Por qué? Porque hay muchos rumores. Uno va a los barrios y mucha comunidad piensa que los estudiantes que no contestan contratan, que tienen acceso al presupuesto para hacer contratación, para hacer diferentes cosas en este sentido y no es así. La Junta de Ministros de la Autocancia, lo que hace, aun o menos, es aprobar el coches, aprobar el presupuesto para que en cabeza del Dr. Eduardo Lujanarellano de parte local pues sea de honor del caso y el ejecutor junto con la oficina de planeación que somos encargados de adelantar y desarrollar los proyectos que van a beneficiar de una u otra forma a los habitantes de nuestro territorio. Dentro de las funciones y atribuciones que tiene la Junta Administratora Local en el artículo 24 son las atribuciones de la Junta Administratora Local que la Junta Administratora Local es 1. Adoptar el Plan de Desarrollo Local en concordancia con el Plan General de Desarrollo Económico y Social de Obras Públicas y el Plan General de Ordenamiento Físico del Distrito Central previo a la audiencia de las organizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad. 2. Vigilar y controlar la presentación de los servicios distritales en su localidad y las inversiones en ellas que benefician con recursos públicos. 3. Presentar proyectos con inversión entre las autoridades nacionales y distritales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión. 4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo Fondo de Desarrollo Local previo concepto favorable del Consejo Distrital de Políticas, Económicas y Fiscal y de conformidad con los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Local. En ningún caso el valor de cada una de las aprobaciones podrá ser inferior al monto de 100 salarios mínimos mensuales de cáliz. 5. No podrán hacerse apropiaciones para la iniciación de nuevas obras mientras no estén terminadas las que se hubieran iniciado en la perspectiva localizada para el mismo servicio. 5. Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos, construcción de obras, ejercicios y atribuciones administrativas le asigne la ley y desde ley de las autoridades nacionales y disciplinas. 6. Como autoridad de planeación y en unidad de la democracia participativa para el cumplimiento de las ventas establecidas en el plan de desarrollo local, la Corporación solicitará informes desde la misma formulación de los proyectos. 7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos. 8. Presentar al consejo distrital proyectos de acuerdo relacionados con la localidad que no sean de la iniciativa privativa de la ICA de Mallorca. 9. Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estén convenientes para el mejor desarrollo de estos contratos. En el ejercicio de esta función, los ediles podrán solicitar y obtener los informes y demás documentos que requieran, así como la presentación en audiencia pública y sesiones en la Corporación antes del inicio de la ejecución del contrato en cualquiera de sus modalidades. 10. Promover las campañas necesarias para la protección y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente de la localidad. 11. Solicitar informes a las autoridades distritales quienes tienen ese registro dentro de los 10 días siguientes. Su misión injustificada constituye causa de mala conducta. 12. Participar en la elaboración del Plan General de Desarrollo Económico y Social 3. Ejercir la denuncia que proceda sobre los elementos, maquinaria y demás bienes que la administración distrital destinen en la localidad. 14. Ejercir las demás funciones que le asignen la Constitución, la ley, los acuerdos distritales y los decretos de la alcaldía mayor. Artículo 25. La Junta Administratora Local-Jala le corresponde con la fe a lo dispuesto en el artículo 332 de la Constitución Política a la gestión autónoma de todos aquellos asuntos de interés inminente local y lo trascienden al ámbito metropolitano, distrital o supratocal y presten aquellos servicios que contribuyan y satisfacen las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que no estén a cargo de ninguna otra autoridad distrital. Entonces, comunidad, compañeros y compañeras, desde esta Junta Administratora Local de Rafael hoy en día, cuenten por el apoyo. Allí hay varios movimientos políticos representados por líderes de esta localidad, pero unidos todos, somos una Junta Administratora Local que propone esto del bienestar de nuestra comunidad. Y allí están las puertas abiertas de este centro de la democracia para que entre todos construyamos una mejor normalidad y apoyemos a un compañero joven, el doctor Evaldo Pantanellano, alcalde de nuestra humanidad, residente de nuestro territorio y como joven, pues, veo que es el apoyo de toda nuestra comunidad. Entre todos construimos y echamos nuestra localidad adelante. Cuando nosotros le ponemos una tabanquera o una piedra en el camino al desarrollo de esos procesos tan importantes, pues, realmente los que nos unimos somos todos. Desde esta Junta Administratora Local nos invitamos a que todos unidos construyamos una mejor localidad, una localidad que se llame Rafael Medjugorje como la viviente de todo. Muchas gracias.